¡Buenos días gente! ¡Ya estamos aquí un día más en el Coche Acuarios 4K! Nuevo vídeo y me estoy quedando ciego con el sol, pero bueno, aquí estamos en el Coche Acuarios 4K para enseñaros una jornada de bicheo. Vamos a explorar unos cuantos afloramientos de agua, unos cuantos manantiales, no sé cómo lo llamáis vosotros, que tenemos aquí muy, muy, muy cerquita de, en nuestro caso, nuestra ciudad, Albacete. Están aquí en la Sierra Procomunal de Chinchilla. Y nada, la verdad es que hace un mes vine por aquí, que hubieron bastante lluvias y demás, y en charcos, en pozas, había muchísimas puestas de, pues no sé si sapo o algún tipo de rana o alguna historia de estas. Entonces he dicho, vamos a ver, ha pasado ya un mes más o menos, si queda algo, tiene que estar ya metamorfoseado o muy cerquita. O sea, no sé tampoco cuál es el ciclo, entonces bueno, yo digo, por probar podemos ir allí a ver qué ocurre. Yo la verdad es que no tengo ni idea, no sé si vamos a ver algo o no. De momento estamos ya muy cerquita a la primera ubicación y comenzamos el vídeo. ¡Vamos al lío! Y ahora iréis, ¿y por qué no grabas un vídeo de peces si esto es un canal de peces? Pues porque no nos apetece, madre mía, es peñar por aquí. No, no es porque no nos apetezca, simplemente hoy no tenía vídeo y me, pues tenía que andar un poquito, tenía que estirar las piernas. Y he dicho, pues mira, aprovechando que nos vamos a dar un paseíto, nos lo vamos por allí y buscamos el sapillo, pito. Y os preguntaréis, por cierto, no le estoy pisando el sembrado, es que aquí no hay nada directamente, no ha crecido el trigo. ¿Alguien ha visto trigo? O sea, bueno, a ver, el trigo lo hemos visto todos. Pero estoy seguro de que muchos de vosotros no había visto el trigo in situ, la planta en sí. Mirad, vamos a ver si, esperad que me salga del este, del plantado, y así no se lo piso. ¿Veis? El trigo no viene del Mercadona, no viene del supermercado. El trigo, la harina de trigo, sale de esta espiguita, ¿vale? Son todo espigas, esto suena de gladiator. Bueno, el tema es este. Mirad, ¿veis? El trigo sale de estas espiguitas de aquí, luego se limpia bastante bien y ya está. Y de aquí, pues sacamos el grano de trigo. Vamos a ver si podemos sacar uno, no lo voy a arrancar más al pobre agricultor. Que no pasa nada, ¿eh? Le he arrancado dos espigas de un billón de espigas que tiene. ¿Veis? Esto se limpia, se le quita la cáscara y entonces sale el grano de trigo. Madre mía, lo que aprendéis con Acuarios 4K, ¿veis? Ahí está el granito de trigo. ¡Guau! ¡Qué bonito! Pues nada, el trigo sale de aquí, de los campos de la Mancha Manchega. Bueno, está ya ahí el afloramiento. Nosotros venimos exactamente del coche que está por allí arriba. No se ve el coche, bueno, por allí arriba está. Y nada, vamos a ver si hay algo. Hombre, bichos seguro que hay. Y no me preguntéis por qué están estos manantiales por aquí, porque esto es un secarral. Pero bueno, se ve que hay, pues eso, acuíferos y tal, bastante cerca de la superficie. Y bueno, en varios puntos de por aquí, que ahora enseñaremos los que yo me conozco, pues hay esto. Zonas así en las que aflora el agua. Y hay bastantes anfibios y demás historias. Entonces, vamos a ver si vemos algo. Mirad, esta es la primera de las pozas que hay. Y acabo de ver una ranita saltar por esa zona de ahí. Una rana, un sapo, no sé lo que era. Vamos a ver si nos podemos acercar en más o menos silencio. Y vemos algo. No sé, va a estar complicado, pero bueno, seguro que algo hay. Hay un montón de vegetación dentro del agua. Bueno, aparte, mirad, ¿habéis visto? Ha saltado ahí. Justo por esa zona ha saltado. Bueno, vamos a ver si nos estamos un poco quietos. Joder, están saltando todas. Y no las estamos viendo. A ver si vemos alguna. Bueno, de momento ya hemos visto algo, oye. Bueno es. Pero quiero ver alguna así un poco en la superficie para enseñárosla. Chon, 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 chon. Bueno, estamos ya aquí a pie de charca. Y la verdad es que hay un huevo de vegetación. ¿Veis? Está súper cristalina el agua, pese a no parecerlo. Pero está súper, súper limpia. Mirad, ese bicho está cazando algo. Vaya tela. Está, mirad, mirad, mirad. Mirad, 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 mirad. ¿Lo veis? Justo ahí, en el centro de la imagen. Justo ahí. Eso parece un sapo pintojo de estos, pero... No os lo puedo asegurar. Esta charca, bueno, es que estará llena, claro, porque hemos visto a uno saltar y este está literalmente a dos metros de mí. Ahí, tomando el sol. A ver, tienen que salir a respirar antes o después todos los sapillos. No sé qué planta será esta. La verdad. No tengo ni idea. Bueno, de momento... ¡Oh, que araña que hay ahí, chaval! Eso de mi que te mata. De momento ya hemos visto un sapito. Pero yo quiero ver los de las charcas estas. Porque es que hay una especie de balsa de agua, que eso ya no es natural, donde sí sé yo que ahí le va a costar salir. Entonces igual nos tenemos que poner a salvar sapillos. Bueno, ahora lo veremos. Vamos a espantar a ese, para que lo veáis moverse. Ya tiene una piedra cerca. ¿Qué pasa? ¿Macho? ¿No se inmuta? ¿Eh? ¿Habéis visto cómo ha saltado? Está ahí. Pues no sé, es que identificarlo no sabría, la verdad. Pero sí parece un sapo de estos pintojos comunes de aquí en la península ibérica. Y estos son como cuca de agua o algo extraño. No sé, a ver, aquí peces es imposible que haya por el tema... Dios, una libélula. Mirad. Peces es imposible que haya. Joder, cómo mola. Mirad qué colores tiene. Ah, sí hay dos. Vamos a grabarlas de cerca. El hombre y la libélula. ¿Habéis visto? Cómo mola. Son pequeñitas todavía. Buah, esta qué color tiene ya, para ser pequeña. Bueno, el tema es ese. Vamos a ver, aquí peces no creo que haya, básicamente porque no tienen espacio para vivir. Ahora, seguramente, si echas por aquí alguna gambusia o alguna historia, estás viva. Pero, ojo, nunca liberéis peces en un hábitat natural como este, porque os podéis cargar el ecosistema. Introducir especies en un medio natural, nunca. ¡Stop! Bueno, vista esta charca, vamos a la siguiente ubicación. De momento, exitazo, no os podréis quejar. A ver si no me caigo a la charca. No os podréis quejar, porque vamos, primera charca, ya hemos visto un sapillo. ¿Qué hay ahí? ¿Qué asco? ¿Qué es eso? Ah, es una especie de... ¿Qué es eso? Mirad. ¿Veis eso? Que se asoma por ahí. ¡Dios! ¡Qué ascazo! Es como una muda de algún bicho o algo extraño. Eso que hay justo en el centro de la imagen. ¿Lo veis? Es como una especie de muda o algo así extraño. Bueno, no sé lo que será. Vamos a la siguiente charca. Pues ya os digo, supongo que todo este agua viene, pues... Es que no lo sé. Es que... Son veras especulaciones. Pero sí que es verdad que todos estos afloramientos están como alineados. Por ahí ves si esa casa por el fondo... Bueno, pues por ahí hay otro. Y están todos como así un poquito alineados. Ahora lo sigo moviendo. Supongo que será eso. Algún acuífero que tenga el agua muy superficial por aquí. Y básicamente, pues aflore. A ver aquí. Si vemos algo más. Hay como especies. Mirad. Hay como gafnia o cosas así correteando. ¿Veis? Está a tope. Hay bichejos extraños este agua. Bueno, la verdad es que no sé qué será todo esto. Voy a ver si veo algo más curioso. Madre mía. Estos juncazos cuando tenga el estanque. En realidad este es mi estanque, gente. ¡Bienvenidos! ¡A estanques 4K! Y por aquí, cuando se pasa de agua el tema, pues... Se va saliendo y riega esta pedazo de higuera. Uno troncho de higuera. A ver si no me lleno de barro. Que ya digo yo que me voy a llenar de barro. No tiene ni... Ah, sí, sí tiene higos. Mirad, higuitos y todo. Bueno, mira. Vaya tela. Bueno, vamos a la siguiente. Bueno, ahora vamos ya camino de la segunda ubicación. Que tengo yo aquí localizado. Que es una balsa que hay justo ahí donde están esos árboles. Esa ya sí que es artificial, pero bueno. Cerca de la balsa, también por esa zona, localicé bastantes pozas. Bueno, pozas. Bastantes zonas con agua en las que había puestas de estos sapillos pintosos. Entonces, vamos a bajar hasta ahí. Mirad, que atardece más. Bonito. A ver si se enfoca. Que se ha ido la mierda al enfoque. ¿Habéis visto cómo? Bueno, vamos a bajar hasta ahí y a ver qué hay. Chan, 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 chan. Chan, 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 chan. Vamos al lío. Uy, 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 uy. Que nos matamos. Bueno, allí está la balsa que hay, que la verdad es que está ya un poquito derruida. Eso se ha hundido, no sé por qué. Bueno, el tema es que esto antes estaba bien. Ahora está en la mierda. Bueno, vamos a ver qué hay. Aquí había un huevo de puestas de sapillo, pero yo creo que ya han eclosionado todos y se han ido. Voy a ver si puedo acceder por esas escaleras. Es que agua ya no cae. Cuando vine hace un mes, sí que caía bastante agua. Esto antes estaba allá. El agua cae por ese chorrillo. Y esto pues estaba lleno de puestas de estos sapillos. Pero no queda yo creo que ni un sapo ni nada. Dios, ¿qué es eso que hay ahí? Mirad. Dios, qué asco, chaval. Si te pica eso, te mata. Es un mega escarabajo. Mirad. Dios. Pero es enorme. O sea, no sé si imagináis el tamaño que tiene eso. Mirad mi dedo. Mirad el escarabajo. Dios. Qué asco. Y eso no lo toco. Ahí se queda. Bueno, el tema es que no... No se ve ni un sapo ni nada. No, estos han echado la metamorfosis rápidamente. Y se han pirado. Porque vamos a ver si hay por aquí... Voy aquí y me la voy jugando, ¿eh? No, no se ve nada. Pero nada. Nada, estos han subido además por esas escaleritas, han trepado y se han pirado. Pues anda que había pocos. Hubiese estado genial haber visto alguno. Pero cuando no se puede, no se puede. Nada, no se ve nada en el fondo. Y aquí, ahí yo llegué a ver carpas koi por aquí nadando. O sea, telita. En su día. Se ve que la gente las echó a esta balsa. Y pues eso. Este es el estanque de acuarios 4K, básicamente. No, pero sí. Llegué a ver. Genial. Allá abajo hay un conejo muerto y putrido. ¿Veis eso? Esa forma de ahí. Eso es un conejo. Muerto y putrido. Vaya, te la supongo que se caería aquí. Y como aquí si te caes solo pues ahí por esa rampa de metal que han puesto, pues... Un conejo, obviamente, por ahí no sale. Menos mal que los conejos aquí ahora mismo son plagas, literal. Y bueno, no supone mucho una muerta de un conejo, la verdad. Nah, por aquí ya no queda nada. Por aquí había koi y carpas. Pero bueno, supongo que vendría una garza y acabaría con ellas rápidamente. La verdad es que el tamaño que tenían eran tamaño mediano, así entonces tampoco creo yo que llegasen muy lejos. Bueno, pues nada, fracaso absoluto en esta segunda charca. No hay ningún bicho vivo. Los muertos sí. Ah, bueno. Y el mega escarabajo. Bueno, y aquí es donde digo que se quedaban en pequeñas pozas y eso, habían hecho puestas las ranitas y estaban los renacuajos. Bueno, los renacuajos, estaban todavía los huevos. Ahí, de hecho, en esta me acuerdo yo que había. Pero no se ve rastro de nada. Ni que hayan muerto, ni leches. De hecho, todavía hay humedad porque hubo una tormenta hace poquito. Pero bueno, ya no se ha formado ningún charco ni nada. Ah, mira, fue en esa pozada donde lo vi. Justo ahí, vamos a bajar ahí. Las pozas, pozas 4K. Justo aquí, ¿veis? Que se forma aquí una especie de pocilla. Pues aquí había un huevo de... De eso, de huevitos. Pero nada, no se ve nada, madre mía. Un cementerio hormigas hay aquí. En fin. Pues nada, mi gozo en un pozo. Vámonos para arriba que tengo el coche a tomar por saco. Y se me acaba el tiempo. Hace esto el gran cañón, ¿eh? Si no os digo nada y lo pongo así a vista de dron. Mirad, mirad, mirad. Esto hay que jugar con la cinematográfica. Lo pongo así a vista de dron y parece que voy por el gran cañón. Esto es un hormiguero de mesor y los demás son tonterías. Estos son mesor bárbaros. Ustedes que mirad la filita que llevan. ¡Moder, mía! ¿La veis? Y llega hasta aquí. Hasta su hormiguero. Hormigueros 4K. Por el mundo. Bueno, pues nada. Los vamos a dejar. La verdad es que la fila... Llegan aquí, supongo, a recolectar todo el grano, ¿no? Pero sigue por aquí, ¿eh? Y sigue, y sigue. Y ya por aquí se esparraman. Son recolectoras granivoras. Bueno, ya vamos camino de la última de las charcas que hemos visto. Hemos ido a visitar. La verdad es que bichos estamos viendo bastantes esta tarde. Las cosas como son... Mirad, mirad qué paisajes. ¡Ojo! 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 Son secarrales bonitos. Bueno, vamos a ver si bajamos, que está allá abajo. La verdad es que hay una especie de... Son construcciones raras. Una especie de pozos y una casa así un poquito derruida. Que no sé lo que será. Pero bueno, es interesante bajar y ver qué es todo aquello que montaron. Eso tiene ya más años. No sé qué año será, pero bueno. Os digo yo que tiene bastantes años. Vamos a acercarnos. Mira, ya estamos por aquí en el siguiente oasis que tenemos por aquí. Y como veis, hay una especie de construcción y derruida. Que no sé lo que sería, la verdad. He estado buscando información, pero es que no... No puedo decir es esto o lo otro. Y por aquí hay una serie de pozos que están ya hundidos y tapados. Bueno, hay algunos que no están tapados. Como este, mirad. ¿Veis? No me voy a acercar mucho. A ver si la liamos. Hay aquí una serie de pozos. Que bueno, es que cuando tuviesen agua por la sacarían de aquí y no sé qué harían con ella, la verdad. Pues es eso. No sé. Hay una serie de pozos. Ahí había otro que sé si que está hundido. Ahí creo que hay otro. Y ahora por aquí abajo está la poza. Hay como una especie de piscinita al lado de la... Bueno, de piscina igual está. Al lado de la casa esa, pero ni idea de lo que es, la verdad. Y aquí está la segunda de las pozas naturales que hay. Que aquí el agua sí que se ve más cristalina. O sea, sin tanta planta por arriba. Que nos va a permitir ver un poquito más todo. La profundidad de estas charcas, la verdad es que no sé cuál será. Sería interesante medirla. A ver un poquito qué puede albergar esto. Nada, aquí ya los sapitos se han ido a dormir en esta charca. No se ve nada. Bueno, no se ve. En lo que me han escuchado se habrán metido todos. Pues nada. La verdad es que reina la tónica de antes. Plantitas por todos lados y poco más que ver. La pena es esa. No poder ver ningún sapillo que esté en superficie y grabarlo de cerca. Pero bueno, son animales tímidos, salvajes, que al final pues es complicado poder grabarlos. Eh, ahí ha saltado uno. No, maldición. Vamos a buscar más por aquí. Maldita sea, ¿dónde está el sapito? Sal, sapito. Quiero verte, lanquita. No está. Jo. Qué pena, macho. Lo que hubiese gustado grabarlo de cerca. Pero bueno, por lo menos, hemos visto bastantes animales, hormigas. Hemos visto carabajos, hemos visto pulgas de agua, hemos visto de todo. Os quejaréis si es que os traigo a los sitios bonitos. Bueno, pues nada. Aquí vamos a dejar a nuestros amigos los sapitos. Y por ahí va todo el agua sobrante y riega esa pedazo de morera. Es una morera. No sé si tendrá moras. Pero no se podrán comer todavía. Está en verde fijo. Vamos a ver si se pueden comer estas moras. Sabes que le falta riego a la morera. Va a echar moras de kilo. Mira, están verdes. Uy, otro pozo por aquí. Madre mía. Aquí hay que andarse con ojo, ¿eh? O te culas a los pozos. Bueno, están verdes relativamente, ¿eh? Ya están maduras, yo creo. Mirad. ¿Veis? Esto es una mora. Y las moras se pueden comer. Mirad. Buah. Buah. Buah, yey, negras. Vamos a por las negras. Tan dulces que te cagas. Vamos a por las negras. Bueno, mirad, ¿eh? A ver si cogemos una. Se puede comer, ¿eh? Ahí la tenéis. Mirad qué pedazo de mora. Buah. Mirad cómo te deja los dedos. Pringadísimos. La verdad es que están buenas. Se pueden comer. Pues nada. Moreras naturales. Nos vamos de aquí merendados y todo. Ya que no vemos mucho bicho, nos vamos merendados. Y ahí hay una especie de puente. Mirad. Por ahí hay justo una especie de puente. A ver si no me cuelo ni un pozo de estos que los ponen a traición. Hay aquí una especie de puente que no sé lo que es. No me voy a meter, la verdad. Y ya está. Y aquí otro pozo para variar un poquito. Pero bueno, esto está tapado. Aquí no te puedes colar. Menos mal. Bueno, vámonos ya. Que ya va estando bien. Vídeo optopicazo. Bueno, optopicazo. A ver, tenía que ver sobre el medio natural. Moras blancas, moras negras. Qué buenas. Bueno, lo vamos dejando ya por aquí, gente. Si os ha gustado el vídeo, ¿qué tenéis que hacer? Muy sencillo. Darle like al vídeo. Suscribiros al canal. Dale a la campanita para seguir todas nuestras notificaciones. Informo que este es uno de los primeros vídeos que vamos a hacer buscando cosas en los ambientes y en los ecosistemas naturales que hay por aquí, por toda la geografía española y parte de todo el mundo. Así que, si os gustan este tipo de vídeos, ponednoslo en los comentarios porque vamos a hacer más vídeos de estos. No solo con sapillos que son un poco aburridos. Nada, lo dejo desde aquí, desde las charcas de Acuarios 4K. El futuro es tanque. Adiós.